Juan Uvieres hizo unas declaraciones hace un tiempecito atrás en el show del mediodía que yo las voy a colocar ahora y quiero que ustedes presten atención a lo que reveló Juan Uvieres en esas declaraciones que hizo ante Iván Ruiz y el resto del equipo del show del mediodía hay una diferencia los otros gobiernos no vendieron lo que era poquito del estado digamos el metro lo tienen lista para venderlo eso lo planteó Simón Freud en septiembre del 2020 iba a vender el metro el incal y la onza eso es lo que están haciendo privatizando pero regalándolo porque ni quiere vendiéndolo miren en esas declaraciones que ustedes acaban de ver se está revelando a un Juan Uvieres que aún no había entrado en entendimiento con el gobierno pero ahora no hay que ser genio para saber que esas declaraciones de Juan Uvieres revelando el plan de venta del metro que tiene el gobierno fueron la punta del iceberg para hacer que desde el palacio se diese un acercamiento con Juan Uvieres para tranquilizarlo no tenemos que ser un John von Neumann un Erwin Stroudinger un Humberto Eco un Roger Penrose o Albert Einstein para saber que estamos siendo testigos de la típica de la estrategia del ataque para propiciar que el poderoso mira un poco hacia abajo recuerde que tú estás ahí y caramba te deje caer al guito de la bicoca para que tú dejes de estar impaciente eso fue lo que ocurrió con Juan Uvieres que en esas declaraciones ojo con esto y tenemos que ir aprendiendo más criticó la tendencia privatizadora del gobierno. Pero fíjense en las ironías del juego de poder de República Dominicana, que cuando a él le entregan el corredor de la 27 de febrero, mucho me temo que incluso sacando la onza de circulación, se está entonces correspondiendo con la tendencia privatizadora que él criticó. La salvedad de que ahora Juan Ubiérez se ve beneficiado de esa tendencia. Yo, ojo con algo, yo reconozco el peso de la figura de Juan Ubiérez en este país, en los últimos treinta y tantos años. Sé perfectamente que es un elemento de equilibrio, porque en momentos que en República Dominicana algunos gobiernos no pudieron resistir la tentación de irse al cuasi totalitarismo en el Caribe. Un Juan Ubiérez contestatario supo fragmentar eso. Pero en esa misma línea, yo no puedo dejar de ser crítico ante un ejercicio chapucero. Ese Juan Ubiérez que ustedes vieron ahí fue un Juan Ubiérez crítico de la tendencia privatizadora de este gobierno. Reveló que el metro de Santo Domingo está en proceso de ser vendido, cosa que yo no dudo, porque me he enterado, señores, de proyectos que hay por ahí. Y miren, yo no soy crítico a priori de las famosas alianzas público-privadas, pero a mí me preocupan esas alianzas porque son muy pocos, oigan bien, son muy pocos los empresarios dominicanos que tienen esa noción de que la creación de capital no está directamente ligada de manera exclusiva con la actividad económica. La creación de capital conlleva también el aspecto social. La creación de capital conlleva incluso la formación intelectual de los individuos que son una de dos, o consumidores, o que son obreros. No hay otra, ¿eh? Ahí no hay incluso espacio para los vagos. Me preocupan las alianzas público-privadas porque sé perfectamente que es la gran mayoría la que ve la creación de dinero como una finalidad y punto. Son muy pocos, señores, los empresarios dominicanos que tienen un concepto holístico de la creación de riquezas. Pero ese mismo Juan Uvieres, que es un empresario del transporte, ahora es beneficiado del gobierno que tiene un etos totalmente, digamos, no capitalista, no. No nos vamos a confundir en eso, no, no. Un gobierno que tiene una tendencia a privatizar, privatizarlo todo. Y yo imagino que después de esto ya no volveremos a escuchar más a Juan Uvieres criticando esa tendencia, digamos, a privatizar que tiene el gobierno. Porque ahora él se ha beneficiado de eso. Ahora bien, vámonos a lo político. La privatización del metro encierra otra ironía, más allá de la de ver a un Juan Uvieres que criticó eso, beneficiándose de esa misma práctica. Tiene que ver con Leonel Fernández. Señores, en cuanto a legado en infraestructura en nuestro país, el mayor orgullo y la satisfacción de Leonel radica precisamente en el metro de Santo Domingo. No creo que a Leonel Fernández le haya pasado por la cabeza privatizar o vender el metro de Santo Domingo. Él veía o ve incluso hoy día esa obra con un estricto sentimiento paternalista. Entonces, ahora Leonel se encuentra con que este gobierno va a vender ese metro y con toda seguridad ese será un factor que va a operar psicoemocionalmente para crear ruido en la relación incluso humana entre Luis Abinader y el presidente o el expresidente Leonel Fernández, pero más de Leonel hacia él. Y más ruido aún, el hecho de que muy probablemente ese metro termine en manos de una o dos familias que Leonel benefició en sus gobiernos. Usted me dirá, pero caramba, Neudis, si es así, todo queda en familia. Pero no. Leonel Fernández desarrolló un sentimiento de apego de cara al metro de Santo Domingo a un nivel tal que él lo ve como un hijo. Y ya saben ustedes lo que se dice por ahí. Un hijo no se ve. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda tu vida con una sola inversión. Una gran solución. Llama ahora al número que ves en pantalla o escribe. Es SER SOLAR. Expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Descubre cómo el sol puede durante toda tu vida cotidiana hacer que fluyas sin interrupciones. SER SOLAR. Hemos desarrollado un culto por la tecnología que va más allá de lo racional. Y decir esta frase puede producirnos una disonancia cognitiva porque asumimos que todo lo que conlleva tecnología es fruto de la razón del ser humano. Pero al mismo tiempo cuando se nos habla de inteligencia artificial, también de manera errónea asumimos que se trata de un tipo de conocimiento sistematizado que ejecuta que no es permeable al error. Y aquí voy con una cacofonía. Es un gran error pensarlo de esa manera, señores. La tecnología también se equivoca. Y verlo desde un punto de vista racional y crítico no se permite dejar de ser blanco de esos errores. Usted conoce o ha leído, por ejemplo, o le invito a que lo lea, el libro de James Bridle, La Nueva Edad Oscura, en donde este autor tecnólogo habla precisamente de eso, de esa fe ciega en la tecnología que no es más que un gran error de nosotros los seres humanos. Y hago esta introducción porque precisamente guiados por esa premisa tan, digamos, tan errática, dejamos de, digamos, de apreciar cosas que tenemos de manera constante a nuestro alcance, accesibles. Y comenzamos a utilizar la evolución tecnológica de eso, asumiendo a priori que tiene que ser mejor sí o sí. Sin embargo, un simple ejercicio crítico nos deja el resultado opuesto. Pero voy más lejos. En muchos casos hay gente que ha desarrollado una fe tan ciega en torno a la tecnología que incluso haciendo ese mismo ejercicio llegan a la conclusión teórica de que lo analógico es mejor, pero aún así siguen usando el referente tecnológico de ese mismo utensilio o dispositivo. Pero yo les voy a poner un ejemplo fácil y al vuelo que se pudiese extrapolar a otros ámbitos. Señores, el libro. Sí, el libro convencional en comparación al libro digital o electrónico, como tú quieras llamarle. Número uno o la primera gran desventaja de un libro electrónico es que se te descarga. Tú puedes durar cuatro, cinco, seis horas leyendo un libro electrónico, pero siempre llegará a un punto en el cual tendrás la premura de volver a cargar el dispositivo. Punto número dos. Al menos inicialmente, ese libro electrónico depende de una conexión a internet. Tú puedes luego descargar el bendito texto, pero en todo caso, si tú no dispones de internet, no vas a tener acceso a la información como tal. Aspecto número tres. La fragilidad del dispositivo electrónico en comparación con el libro. Tú puedes lanzar un Kindle o cualquier tableta, ¿no? Desde un tercer o cuarto piso, un quinto piso, y ya sabes cuál será el desenlace. Tú puedes lanzar un libro de un sexto piso, y caramba, habría que ver cómo cae, pero no necesariamente el impacto que sufra va a comprometer sus líneas, que con toda seguridad quedarán legibles para que ese conocimiento llegue a ti. Pero otro aspecto que no se menciona mucho, y para mí es crucial, es el famoso tema aquel del espectro lumínico de la pantalla de los dispositivos para leer, incluso los celulares, que afecta directamente al cerebro, produciéndote, entre otras cosas, dificultad para conciliar el sueño. Pero no solo eso, porque ese espectro lumínico afecta también tu grado de concentración. Yo lo voy a dejar ahí de cara al libro electrónico, esas son sus desventajas más visibles. Y vamos entonces a compararlo con un libro físico, analógico, convencional, hecho de papel. Siempre podrás tener acceso a él. No hay problemas de fuente de energía que se agote y que te impida seguir interactuando con ese conocimiento. Punto número dos. Con una iluminación natural o una luz especial para leer que le recaiga el papel, no vas a tener problema alguno en cuanto al sueño. De hecho, algunos lectores vagos, leer un libro lo que hace es que les estimula el sueño. Ese es el segundo aspecto. El tercero tiene que ver precisamente con que un libro, amén de que es de papel, cartón, etcétera, la fragilidad de un libro no es tal en comparación con la de un dispositivo electrónico. Pero por demás está decir que un libro no necesita ninguna fuente de transmisión de data externa para garantizarte que tú siempre vas a tener acceso a él. Porque todos ya sabemos que el conocimiento que está dentro de un libro está siempre ahí impreso en esas páginas. Un libro convencional tiene una durabilidad en cuanto a las letras impresas de unos 70 años. Con un poco de tratamiento se puede llevar más allá. Pero en todo caso, una tableta no te va a durar a ti 70 años. No va a ser un dispositivo que durante un uso recurrente tú vas a poder gozar del mismo dentro de 70 años. Y así sucesivamente, el libro va sumando pros en comparación a cualquier utensilio electrónico que pretenda venderse como libro. El libro convencional tal cual tú lo conoces es una plataforma, si cabe la palabra, más eficiente para garantizar lo que promete que un dispositivo electrónico que se nos quiera creer o pintar como tal, en este caso un libro. Y ese es un ejemplo muy fehaciente de cómo nosotros, en muchos casos, guiados por la fe ciega, de que si es tecnología, es mejor. Dejamos de ver ejemplos tan básicos en donde lo analógico es superior a lo digital.